¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, gracias por venir y a ver, cuéntenme, la primera vez que hace una consulta. Sí, le cuento. Mi nieto tiene una amiguita con síndrome de Down y él quiere saber más sobre el tema. ¡Wow, Toto! ¿Y qué querés saber vos? Bueno, ante todo quería saber de qué se trata la enfermedad. Algo vas a aprender hoy. El síndrome de Down no es una enfermedad ni un padecimiento. Es una alteración genética que se produce en el momento de la concepción y que dura para toda la vida. Todavía la ciencia no sabe las causas de por qué se produce eso. Uno de cada mil chicos que nacen, nacen con estas características. Lo único que sabemos hasta el momento es que es una alteración en los cromosomas. ¿Cromosomas? Sí, hoy vas a aprender otra cosa, Toto. Tu abuelo, Ernesto, vos, yo, todos los seres humanos estamos formados por 23 pares de cromosomas. Es nuestra carga genética, todas nuestras características. Las personas que tienen síndrome de Down tienen trisomía 21. Esto significa que en el par 21 de los cromosomas, ellos tienen 3 cromosomas y no 2 como tenemos todos nosotros. Claro, lo que yo veo en su cara a simple vista es como rasgos particulares. A ver, el síndrome de Down, además de provocar una discapacidad intelectual, provocan a aquellos que tienen esta característica, nariz chata, ojos rasgados, orejas y boca chica y también baja estatura. Pero lo que hay que tener en cuenta es que casi siempre todos los chicos con síndrome de Down se parecen muchísimo más a sus padres y familiares que a otros chicos con las mismas características. Este conjunto de características y esta... Digamos que con esa estructura, estos chicos, ¿son iguales entre sí? No, no, Ernesto, para nada. No son todos iguales. Al igual que nosotros, son personas totalmente distintas, tienen virtudes, tienen defectos, tienen dificultades y que pueden desarrollar plenamente a lo largo de su vida. No entiendo. Entonces, ¿por qué no puedo jugar con ella? A ver, ¿es conveniente separarlos de los otros niños? No, para nada, Ernesto. Es ideal que los chicos se relacionen, se conozcan, interactúen, aprendan unos de otros. Eso es fundamental para el desarrollo de su vida. Los chicos con síndrome de Down pueden desarrollar todo su potencial de aprendizaje y van a seguir el mismo camino de desarrollo que los otros chicos, aunque de una manera más lenta. Pero no importa. Cuanto mucho, van a necesitar otros tiempos de aprendizaje y también van a necesitar otra forma de aprender. Le pregunto, ¿hay algún método como para hacerle entender todo esto a una madre testaruda? Lo que pasa es que la mamá de Sofía no me deja jugar con ella. Ya lo intenté un montón de veces, pero insiste en que es diferente. A ver, Toto, hay algo que tenés que entender también. Es algo muy complejo. Normalmente, los padres que tienen un chico con síndrome de Down tienen que pasar por diferentes etapas y dificultades. Primero, la aceptación de una situación inesperada y desconocida para ellos que es como tener un chico con síndrome de Down. Después viene la etapa en donde tienen que superar y enfrentar barreras y obstáculos sociales los médicos, la escuela, las familias amigas, los amigos, etc. Los que tienen que hacer, los padres que tienen chicos con síndrome de Down es dejar que interactúen, que aprendan a vincularse y a defenderse y a relacionarse. ¿Te preparo una chocolatada con tostadas, sí? No, dejá. Demasiados problemas adultos por hoy. Hola. Hola, ¿qué tal? Usted no me conoce. Mi nombre es Ernesto. Yo soy el abuelo de Toto, el nene que quiere jugar con su hija. Ya sé, yo no soy quien para decirle lo que usted tiene que hacer. Por supuesto que no. Yo como madre lo entiendo, pero creo que no está tomando la mejor de las decisiones. ¿Y usted quién es para decirme qué es lo que tengo que hacer bien o qué es lo que hago mal? ¿Eh? ¿Usted qué sabe? ¿Usted tiene un nieto Down? No, no. Mi nieto es una persona que quiere a su hija como persona. Mi nieto se preocupó en investigar lo que es un síndrome de Down mientras usted estaba sumida en su negación. Pero no para entenderla a su hija, ¿eh? Para poder comprenderla a usted, señora. Mi nieto es una persona que quiere a su hija como una persona, no como un síndrome de Down. Yo creo que usted está desperdiciando una gran oportunidad para Sofía. Vamos, pibe. ¿A dónde querés ir, abuelo? хорошо, soy hija. Mi niña es una persona que quiere ir, abuelo. No, no. Me quiere la noche. Mi niña es una persona que quiere, abuelo. Gracias.